¡Pregunta! 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 Su manera brilla las cosas Y su maldeles has sofreí Han minimizado mis derrotas Y han acrecentado mi bien Por lo que estoy haciendo No son fantasías, es la que existe, es la sabía y siempre está mirado, más de lo que va a quedar, cuando el dolor me quema, fue la muerte masiva. Por lo que no pienso, que no son fantasías, es la que existe en la vida mía, y siempre está mirado, más de lo que va a quedar, porque se va a quedar. Es la autora de mis días.